Ula la que esta muy fuerte Esa cruz esto oscura, esa succur po'od Active Boa Deseo y el dj que se rompa un dembow Que con lo que sobra en nalga y flow Tu boom boom mami mami Me dan ganas de ser una sugah mami Woa Deseo y el dj que se un rompa no dembow Que con lo que sobra en nalga y flow Tu boom boom mami mami Me dan ganas de ser una sugah mami Me dice, uh, la, la, que voy a comerte, baby, uh, la, la, que está muy fuerte Hey, lady, la nena de Argentina Hey, lady, la, que está muy fuerte